Fue el 18 de mayo de 1994, Argentina iba a camino al Mundial de Estados Unidos, Chile era dirigido por Mirko Josic, mira como son las cosas de la vida, hoy de vuelta en nuestro país, y venía de empatar con Arabia Saudita y vencer a Estados Unidos de visita. Chile-Argentina, el último partido de Diego Maradona en Chile con la camiseta albiceleste, el 18 de mayo de 1994, iniciando este viaje nostálgico, iniciando a viva una vez. 40.000 personas, más menos en el Estadio Nacional, se preparan para ver Chile y Argentina, noche muy grata, conducido por el croata Mirko Josic, el equipo de Chile salta a la cancha con Toledo, número 1, 2 Mendoza, 3 Fuentes, 4 Margas, 5 Ardiman, 6 Miguel Ramírez, 7 Barraguez, 8 Guevara, 9 Carreño, 10 Sierra, 11 Barrera, formación de Chile. El equipo argentino recién se dio por los parlantes el nombre de Maradona, una ovación, saludó al pequeño conductor argentino, Islas es el portero, el número 1, el 3 Chamot, 2 Borelli, 6 Ruggeri, 4 Sensini, 5 Mancuso, 15 Basualdo, 10 Maradona, 8 Simeone, 9 Batistuta, 19 Balbo, conduce el equipo argentino. Rumbo al Mundial junto a Televisión Nacional, Alfrio Coco Basile. Lo hablaba de Pato Toledo como capitán de Chile y de Diego Maradona es el capitán de Argentina. Mientras pacientemente José Luis Sierra y Rodrigo Barrera esperan y comienza el fútbol en Televisión Nacional de Chile. Está jugando Guevara con Miguel Ramírez. Ya veremos quién es el hombre encargado de marcar a Maradona, así es que hay marca individual para Maradona. Mendoza, el volante externo chileno. Chile carga hacia el sur, hacia el sector derecho de su pantalla, señora, señor. Desde el año 73 Chile no le gana a Argentina. Más de 40.000 personas esta noche en Ñuñoa. Bonito ritmo del partido, muy ligerito, ha comenzado muy bien, no va nada, 4 minutos, pero bueno anticipa, ha durado bien. Se ha visto Maradona, 2-8, porque realmente es un género. Maradona y Batistuta. Ardiman en la barca de Batistuta. Simeone, Batistuta. Atento el pato Toledo. Esa es Guevara. Sierra. Parragués. De nuevo con Mendoza. La marca de Simeone. Sierra no llega. Margas, 25 metros. El saque de portería favorable a los argentinos. El empate a cero marca este partido en el Nacional. Gano Chamot con Simeone. Otra para Chamot. Al frente Margas. Batistuta. Chamot. Siempre Margas en la marca. Le ganó Chamot. Chamot. Y el gol argentino. Sorprendido absolutamente el Paco Toledo. Esperaba al centro. Se la puso arrastrada abajo al primer palo. Y Chamot anota el gol para la Argentina. Inesperado, sorprendente. No pudo Margas. No pudo Toledo con Chamot. Y el lateral izquierdo. Dios y Antonio Chamot. Anota el primer gol para Argentina. 1-0. Chamot que juega por el follo. El Chile mira para el centro. Y la pelota se le va. Cuando se proyectaba en sí, los argentinos piden falta. Está jugando Chile. Aparición de Sierra. Se junta con Barrera. La marca sólida de Morelli. Solida y limpia, Pedro. Guevara y Parragués. Muy correcto. Parragués miró a Mendoza. Lo vio, pero se equivocó. Simeone. Aparece Balbo por el centro. Ahí va Balbo. La marca de Fuentes. Siempre Balbo. Masualdo. Muy bien, Ramírez. Diego. Batistuta habilitado. No. El árbitro, por su cuenta, marcó la posición de adelanto de Batistuta. El juez de línea, el señor Campos, no había levantado la bandera. Me parece que Ardiman habilita a Batón. Le da un interés. Se mantiene 1 a 0. Ahí va Batistuta. El portero Toledo. Ese es Mendoza. Al frente está Simeone. Gana el chileno. Carreño. Falta de Ruggieri. Le da la impresión. Ahora está más cerca y está mejor para un zurdo. Para José Luis Sierra. Atención, señoras y señores. Lo que siempre ocurre con las barreras argentinas. Muy cerca del tiro libre. Excelente Islas ante la zurda. Notable de Sierra. Contragolpe vía Barrera. Ahí va Barrera. Le queda para la derecha. Tiene que enganchar. Siempre Barrera. Guevara para Chile. Ahí va el volante de la U. El arranque de Guevara. Acompaña Carreño. Carreño y... ...Borelli. Guevara. Ahí córner. Indica Heller. Ese Sierra, el que se prepara de la derecha. Arriba Sensini. Carreño. Siempre Carreño. Otra para... ...no sirvió aquello. Impresionante. El taco de automóviles en los alrededores del estadio. Hay mucha, mucha gente que quiere llegar y no puede. Hay 50.000 aquí adentro. Unos 15.000 afuera. Que no van a ver a lo mejor esta jugada de Batistuta. Batistuta. Buena. Se rehace el pato. Tras la derecha de Batistuta. Un zapatazo precioso. Ahí va abajo fuerte. Pero el pato ahí sí. Sierra, el conductor del equipo, busca a su socio Carreño. Carreño, Islas. Bueno, todo. En Mendoza hace un montón de años, Sandino Castec hizo un gol a Fillol de Chilena. En un vibrante empate a dos entre Chile y Argentina. Sierra. Siempre Sierra. Gran pase para Barrera. Ahí lo tuvo Chile. Lo tuvo Barrera. Mientras los argentinos reclamaban posición de adelante de Barrera. Estuvo muy cerca el hombre de Católica. Atención. Reiteración en pantalla. Muy bueno el pase de Sierra. Va. Va Barrera. Toca apurado por Isla. Y toca con su pierna buena. Pero no le da. Vean lo cerca que sale el vertical. Vean lo cerca. Justo, justo al lado del vertical. 30 minutos. Gran jugada de gol de Chile. Dudosa posición de Barrera. Usted está en Televisión Nacional. La imagen del Mundial. Jugando Chile. Intenta Guevara. Sierra. Profundo Barrera. Barrera con vencido. ¡Barrera! El grito de gol de Sergio. El grito de gol de todo Chile. Artero cruzó la pelota a la izquierda de Isla. Y consiguió la igualdad. Una igualdad absolutamente merecida. Yo decía, Chile tiene a Argentina en su sector. Argentina no pone los... Ahí va el pase profundo. Perfectamente habilitado. Buen pique. Barrera gran figura. El partido está empatado a uno con Maradona jugando. Arriba Batistuta. Arriba Fuentes. Lo ayuda. Sierra. Aparece Mancuso. De nuevo Maradona. La zurda de Maradona para Batistuta. Atención. Peligroso aquello. Ahí está Maradona. Arriba el pato Toledo. Cayó Toledo. Batistuta. Aparece Mendoza ganador. Inconcebible lo de Toledo. Marca de Mendoza para Maradona. Maradona. El cabezazo casi, casi apareciendo. Ruggeri. Guevara. Con Fuentes. Se atreve Fuentes. Se va Fuentes. Barrera. La pide Sierra. Por acá aparece destapado Mendoza. Meta la Mendoza. Qué bien juega Chile. Hay aplausos para Chile. A uno el marcador. Mal. Gran avance de Chile. Fuentes. Barrera. Barrera. Mendoza. Ahí va Mendoza tirando. No le da vida. Jugando Sensini. Qué bien Parragués. Señor Lulíez. ¿Por qué no le puso 30 segundos más al partido? Si era tan linda la carga chilena. Ramón Ulloa. Hay cambios en Argentina. Vamos a acercarnos donde Diego Maradona. Diego, para la transmisión televisiva. Muy cortito. Muy cortito. ¿Vos tu impresión del partido? Está siendo un partido entretenido. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener más presencia. ¿Se siente muy bien usted? Sí, me siento bien. Muchas gracias. No están echando de la cancha, pero pudimos hablar con Diego Armando Maradona. ¿No? Cuando se inicia el segundo tiempo, a las 9 de la noche con 5 minutos. Castañeda. Otra con Barrera. Qué bonito. Margas. Carreño. Barrera. Castañeda. Estaba adelantado Carreño. No sirve aquello. Todo anulado por posición de adelantado por posición de adelanto de Carreño. Pero fue muy buena la jugada. Chile sigue llegando. Da la impresión que estaba fuera del juego. La bandera fue préstamente arriba. Redondo. Se llamó del autor del gol. El toque con Balbo. Atención que viene Batistuta. Ardiman. Ericko Pérez. Batistuta adelantado. Se anuló todo. Batistuta en posición de adelanto. El marcador empatado a 1. Comienzo del segundo tiempo. Chile y Argentina. El tiro libre a cargo de Maradona. Batistuta. Bueno, todo aquello entre Maradona y Batistuta. Se mantiene el empato a un gol. Maradona. No puede llamar. Ahí va Barrera. Acompaña el poco. Barrera. Se la jugó. Me gustó lo de Barrera. Hay que buscar el gol. Esto es un equipo agresivo. Lo vino a retornar. Lo vino a reguardar. A reguardar nada. Ni a tirar sus linas hacia atrás. Un equipo agresivo el de Chile. Por eso le ha complicado la vida a Argentina. Castañeda la pide por la derecha. A él lo eligen. La marca de Chamó. Va ganando Castañeda. Se junta con Barrera. Paula. Era muy bueno el enganche de Barrera. Quedaba listo. En 18 metros, 19 metros. El tiro libre favorable a Chile. Me gusta esto. Muy bueno el pase de Castañeda. Que había estado un poco impreciso. Ruggeri. Entre otros en la barrera argentina. Arco Norte. Cierra. El putero. Estás. Carreño. Bivoteando Carreño. Gran pase para Barrera con ventaja. Le quedó para la derecha. No creyó. Pensó fuera el juego. Y no está fuera el juego. Lo dio. Lo dio. Y la pifia. La rosa. Que iba a curar el juego. Se va Fabián Guevara. Tal cual se anunció desde abajo. Y Marcelo Salas entra a los 26 minutos. A los 21 minutos. Perdón. A los 21 minutos. Y al segundo tiempo. Ovación para la joven promesa del fútbol nuestro. Pero seguramente se va a echar atrás Carreño. Eso es lo que conversa Salas con Carreño en estos momentos. Que le sale más cómodo a Carreño también. En unión juega viviendo desde atrás. Y digamos que con el ingreso de Salas. Hay dos hombres que están debutando esta noche en la selección nacional. Uno es Marcelo Salas. El otro es Miguel Ardiman. Vamos a conversar con... Cuidado. Perdón, Toño. Porque Batistuta y Toledo fueron protagonistas de la jugada. Jugando Maradona. Batistuta. Va profundo un hombre de Argentina que es Balbo. Que mal salió Pato. Y ese gol argentino. Es gol argentino. No había aparecido Argentina y Balbo. En su casi única aparición. Llega Pato Toledo. Saliendo muy, muy débilmente. Y Balbo anotando el gol de Argentina. El 2 a 1. Argentina ha aprovechado bien los errores chilenos. Balbo. Para el 2 a 1 de Argentina. 24 minutos en segundo tiempo. El buen pase profundo en Maradona. El del pase A. ¿Vean la impresión? Había dos compañeros que podían ir sobre Balbo. Y a Pato se le ocurre salir 20 metros. Porque hay 20 metros hasta la posición donde él salió. Un error de un portero que ha dado muy, muy dubitativo durante toda la jornada. Viene Ramírez. Barrera. La pide Salas. Ramírez. Sólido Islas. El manotazo. Por el otro lado viene Castañeda. Siempre Chile. Castañeda. Arriba es muy difícil. Sierra. Ramírez. La pone contra el piso. Ramírez. Ahora levanta. Ruggeri. Y el portero Islas. Al córner. Me da la impresión favorable a Chile. Barrera. Vargas. Castañeda. Coblada. La defensa argentina. Hay insistencia chilena. Atención Ramírez. Apenas. Profundo. Y el gol chileno. Salas. Marcelo Salas. Marcelo Salas. El ultaco. La presencia. Se la jugó Ramírez. Y Salas no podía fallar. Ahí está. Ramírez. Nuevo empuje del Colocolino. Se la alcanza. Lo caro y Jerry. Salas acompaña. Y ese empate chileno. Tenemos encendidos 15 minutos finales. 30 minutos. La jugada. La gran acción de Ramírez. Como que lo derriban. La pelota va al costado. Y aparece el golador. El nuevo golador. El nuevo grito de la cancha. Marcelo Salas. A los 30. Empate a Chile. Y se produjo el cambio. Mientras vemos. La jugada. Ruggeri me da la impresión que alcanza a punteársela. A correr Barrera con ventaja. Ahí va Barrera. ¡Barrera! ¡Barrera! El coto se la pongo. Barrera lo perdona. Lo voy a decir. Me pongo de pie. Chile ganándole a Argentina. Rodrigo Barrera. Rodrigo Barrera. La zurda que no perdona. El treporelli del portero. Rodrigo Barrera. Chile ganando la Argentina por 3 a 2. Noche memorable. Noche memorable. Acá en Niñoa. Para verlo. Una mil veces. El gol de Barrera. 35 minutos. Un precioso pase de sierra profundo. La velocidad para Barrera. Y la suerte de Barrera. Es el que siempre maneja de zurda. Y teniendo la zurda a su disposición. Ve salir a Isla. Y le toca sobre la salida a Isla. Maradona. Arriba Margas. No se quiso complicar. Pedro. Y ahora le confirmamos el cambio en Chile. Pedro Reyes va a reemplazar a José Luis Sierra. Maradona. Atención. Se lo comió el pato Toledo. Lento en la reacción. ¿Qué le pasa a Toledo? El empate argentino. El cabezón Ruggeri de cabeza. Empatando para Argentina. Increíble. Miren ustedes. Ahí. El pivoteo. Y aparece Pato Toledo lento en pantalla. Cuando cabecea a Ruggeri. Y se la cuela en un rincón al portero chileno. El faula. Pedro Reyes. Pedro Reyes. Con Ramírez. Tiempo cumplido. 45 minutos. En el segundo tiempo. La pide la pelota a Lundieski. Y dice. Hemos terminado señoras y señores. Y un gran partido ha concluido. Con aplausos de la multitud acá en el Estadio Nacional. Chile y Argentina han empatado a tres goles. En un notable juego que Chile estuvo a punto de ganar. Estamos cumpliendo la meta que promotimos. Vamos a ir buscando, ir evaluando, ir comparando, ir incluyendo a los jugadores nuevos. Y esa es nuestra meta. Uno o dos partidos más. Yo lo vi en la Copa América. Y bueno. Tenían un buen equipo. Pero yo creo que este trabajando puede ser mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!